Así es como Consuelo Duval lo perdió todo. Se abrieron la casa de Consuelo Duval y fue la persona a quien más confianza le tenía. Mi muchacha, que coludida con su esposo, hicieron todo esto. La detuvieron en posesión de joyas, de dinero y de otros objetos de valor. Además de que mantuvieron amarrados y encerrados a sus perros. Estoy frágil, estoy vulnerable. No, no fue inteligencia artificial. Lo peor es que los malhechores mantuvieron encerrados a sus perros mientras perpetraban su fechoría. Lo que sin duda terminó destrozándole el corazón. La pesadilla comenzó hace unos días cuando, al llegar a su domicilio, la comediante se encontró a su muchacha saqueando su closet. Al principio, todo parecía indicar que a la actriz le habían aplicado el famoso método de la patrona. Mediante inteligencia artificial, los delincuentes engañaron a la empleada doméstica e hicieron que la mujer entregara las pertenencias de la actriz. Según contó la joven, un hombre habría marcado a la casa para pedirle su celular. Y en otra llamada a su número personal, escuchó la supuesta voz de consuelo, que aparentemente le dijo tener un problema. Por lo que le pidió entregar sus pertenencias a los maleantes que aparecieron afueras de la residencia, en taxis de aplicación. Y aunque la joven juró y perjuró que los hechos habían ocurrido tal y como decía, un par de detalles hicieron dudar a la Duval, que de inmediato denunció con las autoridades a su mano derecha. Tras haber sido despojada de dinero y alhajas, la conductora posteó un comunicado en redes para informar a sus seguidores que la persona en quien más confiaba la había traicionado. Como era de esperarse, sus colegas y sus fans le brindaron su apoyo y de inmediato mostraron su preocupación por sus mascotas, pues los delincuentes mantuvieron encerrados a sus perros durante todo ese tiempo. Unas horas después, la presentadora compartió un video donde, con lágrimas en el rostro y la voz quebrantada, desmintió la versión de la inteligencia artificial y responsabilizó a su empleada del crimen. Mi muchacha, coludida con su esposo, hicieron todo esto. De acuerdo con sus declaraciones, Lisandra N., la presunta ladrona de 22 años, tenía cuatro meses trabajando para ella ya que su antigua muchacha se había retirado para dar a luz a su criatura. Lamentablemente, la muy astuta no solo resultó implicada al lado de su maridito, sino que dejó desamparado a su pequeño hijo. Al mismo tiempo, la titular de Netas Divinas aprovechó para agradecer a su audiencia los mensajes de amor y la preocupación por sus lomitos. Mis perritos están bien, gracias por preguntar tanto por ellos. Por último, mencionó que confía en la justicia de nuestro país, de modo que la fiscalía ya tiene abierta una carpeta de investigación en contra de los maleantes, quienes embolsaron nada más y nada menos que 500 mil pesos en efectivo y diversas joyas de alto valor económico y sentimental para la actriz. Esperamos que las autoridades esclarezcan pronto este desafortunado hecho y que Consuelo pueda salir pronto de esta. ¡Mucha fuerza!